Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Taqui, 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 quiere un besito o un naki, puro no está como nada, saqui, tiene los motores cabos aquí, que la discoteca y el niña caro lo gana, aquí no se pare, el booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el líder no trabaje, aquí yo me sé lo que es, que es, que ya se sabe, esta que no quiere pero me tiene peonaje, el booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el líder no trabaje. Dale Liga el Seiga, Liga el Mabruque, hey. Treniendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex.